Telepacífico continúa en la ruta 42 y nuestro noticiero llega a la tierra del alma uno de los pueblos mágicos del valle del cauca también conocido por el maestro Omar Rayo y el legado que dejó en este territorio antes de su partida con sus obras y el museo que lleva su nombre me imagino que ustedes ya saben quién es cuál es este municipio Roldanillo saludamos a Carmen Alicia Sarmiento Mora quien se encuentra en este lugar como siempre iniciamos con los dolorosos Carmen cuéntenos qué es lo que pasa con la salud y la educación en la zona rural de dicho municipio buenos días Luz Angeli a las 7 de la mañana 7 minutos les saludamos desde el pueblo mágico la tierra del alma que es Roldanillo definitivamente maravilloso que nos ha recibido con los brazos abiertos y como usted dice pues vamos a hablar de las noticias positivas pero empezamos con los dolorosos y los dolorosos están por cuenta de la comunidad de un corregimiento remolino allí tienen dificultades con la educación y con la salud veamos no hacen falta palabras para describir el evidente abandono del puesto de salud goteras y nidos de avispas proliferan en el techo de la edificación construida en 1978 al puesto de salud ya hace más de 25 años que no le hacen un mantenimiento de los fondos que tiene la comunidad toca sacar siempre de ahí esos recursos para pagarle a una persona que nos haga el mantenimiento que es para medio prestar el servicio la atención es mensual porque el personal de salud debe atender 5 veredas más casi en simultánea es como no tener salud pues sí, lamentablemente es la verdad lamentablemente es la verdad porque hay personas que no tienen los recursos para poderse ir hasta el hospital en la escuela San José de Remolino la situación no es mejor una sola profesora atiende los 5 cursos de la básica primaria además también se inunda como el puesto de salud las avispas llegan y hacen nido y le dan miedo porque pronto un niño alérgico o alguna picadura pese a todo lo mejor es vivir en el campo porque la tranquilidad por acá no hay esos tiroteos como en otras partes por acá todo el mundo es tranquilo al menos 150 personas entre niños, jóvenes y adultos quieren seguir viviendo en su pequeño paraíso pero reclaman mejor atención en salud y educación para sus hijos 7 de la mañana, 8 minutos y nos acompaña el director, el gerente del hospital San Antonio Mauricio Saldarriaga bienvenido a Telepacífico Noticias la respuesta para esta comunidad, director muy buenos días, sí, la verdad es que Roldanillo tiene 29 veredas las cuales es prácticamente imposible intervenir todos los puestos de salud en el mismo tiempo hemos realizado intervenciones en Tierra Blanca, en El Retiro, en Cascarillo, en Simón Bolívar y próximamente pues evacuaremos otros puestos de salud para mejorar su infraestructura como son el de Santa Rita y el de Morelia la comunidad debe entender un poco que tenemos que hacer eso, un plan de priorización teniendo en cuenta en primer lugar los centros poblados donde hay mayor población y por eso vamos avanzando poco a poco un poco de paciencia en la comunidad del remolino para que el próximo año podamos asignar un presupuesto y mejorar las instalaciones de este puesto de salud qué buena noticia, muy rápidamente antes de ir con el alcalde para hablar del tema de educación usted tiene buenas noticias, el hospital de Roldanillo es el único que tiene separadas urgencias generales de las gineco-obstétricas sí, a raíz de la ley de humanización del parto humanizado el hospital San Antonio creó las instalaciones de urgencias 24 horas obstétricas es decir que la materna que llega al hospital no se encuentra en los mismos ambientes que los otros pacientes sino que es aislada y separada y está en un entorno propio para ella pues lo felicito, muy buena noticia porque mientras otros centros asistenciales cierran su área de partos pues aquí tienen una muy buena atención para las maternas ahora tiempo para saludar al alcalde de Roldanillo, Jorge Mario Escarria respuesta para la gente en materia de educación en remolino bueno, muy buenos días sí, efectivamente la administración municipal desde el año 2021 ha hecho una intervención importante en la escuela obviamente el municipio de Roldanillo es un municipio no certificado que depende directamente de la gobernación del valle sin embargo con los recursos que llegan a la administración municipal hacemos la intervención sabemos que hay un número de estudiantes también considerable y que afortunadamente se ha ido creciendo esa población estudiantil pero seguiremos trabajando desde la Secretaría de Educación para mejorar la calidad de vida de estos estudiantes en su entorno educativo alcalde, ya volvemos con usted porque vamos a hablar del agua potable usted Roldanillo hace parte del distrito Sara Brut y desde allá hay muy buenas noticias nos están garantizando para estos municipios, siete municipios que hacen parte de este distrito que a pesar de lo que se viene con el fenómeno del niño pues van a tener agua potable lo que quizá en otros municipios no vaya a ser posible, veamos este embalse que almacena 12.300.000 metros cúbicos de agua entró en operación en enero de 2004 cerca de 20 años de actividad el suministro del agua potable se garantiza durante 221 días al año aún si los ríos que lo abastecen se secan por cuenta del temido fenómeno del niño es decir que podemos estar hablando de que el río pescador está cerquita de los 750 litros por segundo en su parte baja adicional a la capacidad del embalse algunos pozos refuerzan el suministro de agua potable la simulación teniendo en cuenta de que no nos entrara ningún litro, ningún metro cúbico de los ríos afluentes y así mismo las plantas no tuvieran el abastecimiento de las fuentes superficiales las que cuentan con ello nos daría para un número de días cercano a los 221 en este centro de control se hacen las maniobras de despacho de los caudales a los 7 acueductos aquí conocemos la presión con que está llegando el flujo a cada planta el nivel que tienen los tanques ya del agua tratada el agua potable en cada una de las plantas y la posición de las válvulas que tienen Acuavalle cuenta con aportes de la CBC de la Gobernación del Valle y los 33 municipios atendidos por la entidad que cumple ya 64 años de operaciones ya tenemos las 7 de la mañana 13 minutos y continuamos en la ruta 42 alcalde esa es una muy buena noticia pero también hay que hacer el llamado al uso racional del líquido así es la información que nos brinda Acuavalle es muy positiva sin embargo tenemos que hacer un llamado a toda la comunidad para el uso racional del agua ya que estos son pronósticos no sabemos que modo va a ser el comportamiento preciso del fenómeno pero por eso le hago un llamado importante a la comunidad que hagamos ese uso racional del agua Ahora también tenemos noticias muy positivas sobre la educación y es que esta institución en la que nos encontramos es una institución de carácter público está ofreciendo gratuidad, educación gratuita a jóvenes de diferentes sectores muy vulnerables y no solamente de este municipio sino de otros vecinos que llegan aquí a formarse en estas instalaciones que John Freddy Moncada les está mostrando que conjuga pasado y presente esto es algo que llama muchísimo la atención porque tiene arquitectura antigua pero también edificaciones modernas entonces veamos cómo es que está funcionando este programa de becas en el que confluyen Gobernación del Valle, los alcaldes de los municipios y el gobierno nacional La gobernación ha apoyado con el 70% del valor de la matrícula de estos jóvenes y los mandatarios locales con el 30%, configura el 100% y efectivamente ellos no cancelan valor de matrícula Guacarí fue pionero y a partir de acá ya para las próximas son 11 municipios los que vamos a extendernos y a llevarle a la educación técnica, tecnológica y superior a muchas personas que no han tenido la posibilidad vamos a llegar a todos los municipios con el INTEP, con la Universidad del Valle, con la Escuela Nacional del Deporte El programa cuenta con recursos del Ministerio de Educación Nacional que resultan insuficientes pero sumados a los esfuerzos del departamento y los municipios se logra la gratuidad absoluta El gobierno nacional por ejemplo para el primer periodo del 2023 nos envió cerca de 2.500 millones de pesos para gratuidad lo que alcanzara con los 2.500 millones no alcanzó para todos los 4.012 estudiantes entonces la gobernación del Valle y Alcaldía más o menos con una inversión de 1.500 millones entre gobernación y alcaldías configuraron el 100% del valor de la matrícula Otro programa impulsado por el gobierno del Valle del Cauca es el de Centros Regionales de Educación Superior Ceres que impacta a poblaciones vulnerables que acceden a la educación terciaria una actividad misional implementada en las comunas 1, 18, 19 y 20 de Cali y en municipios como El Dobio, Versalles y Dagua Finalmente, alcalde, obras porque eso también es un dolor para las comunidades, las villas, demás ¿en qué van? Así es, afortunadamente hemos podido realizar una gestión importante a nivel nacional a nivel departamental y obviamente con el manejo de los recursos propios Rodanillo ha cambiado en esta administración nosotros asumimos en el 2020 y se ha visto el progreso en infraestructura en nuestro municipio o sea que estamos terminando la tarea positivamente Alcalde, muchísimas gracias Ya tenemos las 7 de la mañana, 16 minutos Los Ángeles, siga usted con más noticias Nosotros terminamos por hoy nuestra Ruta 42 ¡Gracias!